¿Cuándo descuidaste a un niño por un segundo? Tío, ya llegamos Condenado, siéntese me tranquilito ahí Está bien, tío Ya yo me caí Condenado, se va a romper el jose y cuadra No, tío, es mirándome y se ve a mí que yo estoy Eso no fue lo que yo vi Pero ya calles, es que voy a trabajar Yo voy a picar y me tiro Pero yo me voy a agarrar Pero condenado Y yo no sé que se está quieto ahora mismo Sí, tío, yo estoy quieto, ¿qué haría? Se me baja de ahí y se me sienta ahí tranquilito Y dale, tío, mire, lo pido, no mata Ay, condenado, me dañé hasta la mata de agua Ay, mamá, yo me voy a ir ¿Cuándo descuidaste a un niño por un segundo? ¡Dale, mira! Estoy en una emoción ¡Dale, mira! ¡Y si yo lo arreglaste a un niño, yo me lo voy a llevar! ¡Vale! ¿Dónde era? ¡Ey, ya, amiguita! ¡Ahora sí voy cansado! Amiguita, ¿y por qué estás tan pesado? Pero, espérate, dime, mi tío ¡Condenado! ¡No me venga con cuento! ¡Dime quién le apretó y mataba usted! Bueno, tío, si está de cabre, salga en mi otra ¡Ey, cree que se me va a salvar! ¡Ahí va! ¡Toma ahí, condenado! ¿Cómo los niños hacen negocio? ¡Ja! Te voy a romper esta piedra, tú verás Amiguita, fue igual a salida, ¿tú quieres un concho? Pero, Marquillo, tú no ves que yo estoy jugando Amiguita, el concho te hará feita hoy ¿Cuál es lo feita? Ah, amiguita, que si usted te monte mi concho, yo te llevo Ajá, todos los conchos son iguales Pero claro, amiguita, que todos los motoconchos son iguales Porque este, este es un motocro ¡Ey! Es un verdadero motoconcho Sí, amiguita, y cobró gratis ¿Gratis? Pues yo quiero un concho, hasta donde tú viajas Ah, amiguita, yo seguraré aquí, a Nueva York Eh, Marquillo, llévame allí a la esquina Pues también, vámonos Vamos a montar un motoconcho ¡Dáse rápido, amiguita! Pero, Marquillo, ¿y no hay un tajo que nos vamos? ¿Y qué te dijo, amiguita? Lo importante de esto es no gastar gasolina Pero, ¿y qué concho es este? ¿Cuándo un niño escucha que lo mandaran a hacer algo? ¡Ya, Marquillo! ¡Ay, te si eres divertido! ¡Marquillo! ¡Déjame, mamá, que atase! Ven acá, para que me vaya a la pulpería Bueno, mamá, hay un problema Yo estoy enfermo ¿Pero cómo va a ser, Marquillo? ¿Tú estabas bien ahora mismo? Ay, mamá Yo no puedo caminar Me salió una uña Mire, condenado Usted sí es dramático Usted no tiene nada Claro, mamá Mire, que no puedo caminar Vamos a ver si tú no vas a ir a la pulpería ¡No, no, no, mamá! ¡Ya yo me salgué! ¿Los mayores cuando ven un niño tranquilo? ¿Qué tranquilidad? ¿Y qué concentración yo tengo? Pero que Marquillo está tranquilo Eso está como raro ¡Condenado! Usted está enfermo ¿Pero usted está como loco, tío? Yo no estoy enfermo, ¿no? ¡Condenado! Dígame si tú está malo Para llevarlo para el hospital Pero, tío Yo le dije a usted que yo no estoy enfermo Es que usted nunca está tan tranquilo Usted tiene fiebre Bueno, tío Que yo sepa, yo no sé ¡Condenado! Yo sé que usted está malo Yo voy a llamar a la ambulancia ¡Ah! ¡Heló! Traiga una ambulancia Que condenado está malo ¡Pero, rápido! ¡Pero mi tío está como loco! Bueno, yo voy a seguir y miendo ¿Cómo las madras exageron todo? ¡Yo, pica divertido! Yo estoy jugando con arena ¡Pero, Marquillo! ¿Y tú esa arena que tú tienes arriba? ¡Pero cuál arena, tía! Si no, no tengo este chico ¡Pero, Marquillo! ¿Tú no estás viendo que tú tienes arena en los ojos? ¡Pero cómo arena en los ojos! ¡Tú estás como loca! ¡Yo estoy jugando! ¡Oyeme, Marquillo! ¡Te me para de ahí! ¡Te me quita toda esa arena que tiene encima! ¡Pero, tía! ¡Usted está como loca! ¡Yo estoy limpiecita! ¿Cómo que limpio, Marquillo? Yo te estoy viendo todo sucio ¿Cómo que sucio, tía? Usted está como loca, ¿sí? Marquillo, no te lo vuelvo a repetir Que tú llegues limpio a la casa ¡Sí, ya! ¡Ya está como loca! ¡Ya estoy limpiecita! Si los niños fueran policía ¡Pontrale! Ya se le acabó la gasolina ¡Pero cómo quedó multa por eso! ¡Hasta 3 si yo quiero! ¡Es más, se la ha ganado! ¡Pero nada más falta una multa Porque se me acabó la gasolina tomando! ¡Gracias por acogérmelo! ¡Y está preso! ¡Vámonos por esta camisa! ¡Y se llama su montaña rata! ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Me tengo un pendejo! ¿Cuándo mi mamá empieza a discutir? ¡Yo! ¡Picario y me tiro! ¡Yo voy a arreglar! Marquillo, venga acá para que me vaya un mandado ¡Es más, yo no puedo porque yo estoy jugando! ¡Ajá! En esta casa nunca pueden hacer nada Yo estoy falta de todo el mundo ¡Ajá! Para hacerme algo a mí nadie puede Pero cuando se enferman ahí estoy yo Pero si falta papel ahí estoy yo Buscándole papel para que se limpien su nariz Yo voy a ver cuando ellos se casen Si yo voy a hacerle el oficio a su casa ¿Estás haciendo así? ¡Ajá! Este condenado me tiene falta Eso nada más come y caga ¡Pero mamá! ¿Usted no se cansa de discurso? ¡Ajá! Yo te voy a decir así La imaginación de los niños ¡Córigo, hambre! ¡Córigo, hambre! Si usted necesita ayuda ¡Me llamo! ¡Me escuchó! ¡Y ya! ¡Mira mi patinete! ¡Tengo montaña! ¡Ajá! 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 ¡Mira esta buen guarincuente! ¡Cóllese la boca y apuese la emoción! ¡Está bien, comando! Yo no puedo ¿Qué le río permiso a usted de andar a toda velocidad en la ciudad de Ivana? Escúchame, comando Yo no lo quería hacer ¡Con la mano arriba! ¡Que lo guarde el comisario! ¡Pero yo no le bajaba, comando! ¡Tájele temblales! ¡Si no quiere un crampozón! Ya, sí me jodí Una pregunta muy interesante ¿Y los papeles de este víctima? ¡Ay, comando! Yo no lo tengo ¡Putate a preso, pelito ¡Urigar el manquilio! ¡Ay, no! ¡Hacete que vas a ir con ese policía! ¡Vamos a ir, tío! ¡No, no, no, no! ¡Amenita, jugamos después! Lo rápido que los niños se olvidan las cosas ¡Ah, nena! ¡Qué fue, tío! ¡No fui ya que me negó la gallina! ¿Qué es lo que usted está durmiendo? ¡Póngase a trabajar! ¡Está bien, tío! ¡Sí, ya, le voy a trabajar! ¡Pero, espérate! ¿Y dónde está la otra bota? ¡Pues que yo no la voy a ver! ¿Usted no ve que te bajo el brazo? ¡Sí, ya, tío! ¡Usted va a gramear, dónde lo ve! ¡Este condenado tan bruto! ¡Me llena la carretera de arena! ¡Está bien, tío! ¡Pero, espérate! ¡Yo tengo que bajar las carreteras! ¡Una pregunta, tío! ¡Y le parará y no te la dejó! ¡Pero, condenado! ¡Usted se bruto! ¡Usted la acaba de tomar y gramear a mí más! ¡Ya, dónde, tío! ¡Porque lo único que yo le acopo a la raquetilla! ¡Cuál, pendejo! ¡Mírala ahí, atrás de usted! ¡Pero, tío! ¡A mí se me vira la que usted me manda a hacer con esta pala! ¡Ya la puede ser, usted! ¡Tío, yo me acoiré! ¡No se acoide, no! ¡Tío! ¡¿Qué te lo hago a traer de que hay malo? ¡MARQUILEOOOOOON! ¡Sí, el mundo fuera al revés! ¡Tío! ¡Me llena la raquetilla de arena! ¡Si no quiero irse a un propósito! ¡Está bien, condenado! ¡Una pregunta! ¿A qué fue que usted le habló duro? ¡No, condenado, no, puta! ¡Usted sabía que usted es mi tío! ¡Y usted tiene que respetarme, me escuchó! ¡Ay, yo terminé el trabajo! ¡Puedo beberme un chinchín de café! ¡Usted está de castigo! ¡Usted va a hacer pipí y se va a acostar! ¡No se apura, condenado! ¡Apunda la caca! Las personas del campo dándonos dirección ¡Conchale! ¿Qué monto fue que me metió Maikilio? ¡A mí me gustará, Ibai! ¡Esa es mi pasión apasionada! ¡Mira, Maikilio, allá! ¡Maikilio! ¿Dónde es que tú te metes? ¡Oh, tío! ¡Usted no ve que estoy de aquí, Iván! ¡Yo tengo como media hora buscando usted! ¿Dónde es que te has calmado? ¡Ay, Rogielio! ¡Esa está allí, mi mitad! ¡Dime dónde es entonces! ¡Porque yo quiero comprar un refresco! ¡Ay, Rogielio! ¡Mira, tú lo bajas derechito, derechito por la calle Maraiga! ¡Después, tú de la derecha, la derecha, la derecha! ¡Dala vuelta! ¡Y cuando tú llegas, ¿dónde está la pata grandísima? ¡Tú te regueves! ¡Pues que por ahí no hay! ¡Tú sigues caminando, caminando y caminando! ¡Y cuando llegues, donde está la llego! ¡Me llaman! ¡Y este guarrecito no llegue aquí! ¡No, todavía, Rogielio! ¡Yo no quería nada! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Vuelve, Virgen! ¿Cómo se tratan los hermanos? ¡Este es mil ochenta y cincuenta! ¡Marioquielio! ¿A qué le traje que fue a ti que te mandaron a fregar? ¡¿Cómo que amigo en pendejo?! ¡Fue a ti que te mandaron a fregar! ¡Yo fregante de jueves! ¡Pero jueves, hace dos meses ya! ¡Y ya que tengo que ver con eso! ¡Cara de tomate! ¡Y tú! ¡Cabeza de tomate! ¡Y tú! ¡Cara de mofles sin apretar y con ciento cincuenta tuve! ¡Pero tú eres dotado y yo no! ¡Y a ti! ¡Que te encuentran en un basurero! ¡Pero tú eres más hambre y yo no! ¡Pero estoy más fuerte que tú! ¡Y tengo jueves! ¡Tira para adelante! ¡Tira tú para adelante! ¡Continú! ¡Atrévese a pelear! ¡Tío, fue Mikequielio! ¡No me tiras, tío! ¡Fue! ¡Continú! ¡Tienes seis mil palabras! ¡Te vas a por regar! ¿Cuándo una persona de la ciudad besita el campo? ¡Ya, de todo jodido, monjito! ¡No me dejan tranquilo! ¡Marquilio! ¿Dónde puedo conectar esto? ¡Y dale! ¿Y esa soga tan bonita? ¿Qué es soga, Marquilio? ¿Es una tensión? ¡Rogielo! ¿Qué es una prisión? ¡Marquilio! ¿Es para conectar la electricidad? Bueno, tío. ¡Hay un problema! ¡Aquí no hay electricicidad! ¡Del año 1940! ¡Ay, Dios mío! ¡Y mi teléfono que está descargado! ¡Yo me voy para mi ciudad! ¿Cuándo descuidas a un niño por un segundo? ¡Dale, dale! ¡Estoy en una emoción! ¡Dale, dale, dale! ¡Los niños jugando! ¡Amiguitos, espérame! ¡Ya ven, tío! ¡No voy para mi mundo! ¡Pero, amiguitos, espérate! ¿Quién va a batir el primero? ¡Amiguitos, eso es fácil! ¡Vamos a ir fuera! ¡Amiguitos, el que desayara a perder no batea! ¡Está bien, amiguitos! ¡El marinero pingo es jucarán más cara! ¡Dame eso! ¡Ya, amiguitos! ¡Ya perdí! ¡Amiguitos, estamos prisa! ¡Vete para allá! ¡Porque tú no bateas! ¡Viste, porque tú vayas, que tú no haces nada! ¡Yo verás que Tasi no hace nada! ¡Prepárate! ¡Masí, me da esta palabra! ¡Amiguitos, mírala ahí donde te atingó! ¡Yale! ¡Pero mi amiguita sabe de la matización! ¡Porque parece que Tasi! ¿Cómo son las abuelas? ¡Maitillo, por favor! ¡Deje la olla que me duele la cabeza! ¡Ah, está bien, abuela! ¡Yo no voy a ir sin él! ¡Muchas gracias, mi hijo! ¡Le doy con mi corazón! ¡Maitillo, boca, por favor! ¡Ay, voy, abuela! ¡Deje a mi abuela! ¡Maitillo, por favor! ¡Váyanme aquí adentro! ¡Y buscame la chancla! ¡Tá bien, abuela! ¡Este es condenado! ¡Para qué se la caguela quiere esta chancleta! ¡Está que va a loco! ¡Ven, abuela, tripita! ¡Maitillo! ¡Ey es condenado! ¿Cuándo le pides dinero a alguien mayor? Bueno, pensándolo bien, este dios está como muy hondo y yo no sé nada. Yo no me voy a meterlo. Tío, de facilidad, pues, y supecha. ¿Usted tiene cinco pesos? ¿Qué le se abre un precio? ¿Qué fue lo que tú dijiste, Marquilio? Que si usted tiene cinco pesos, que me lo regalen para mí. Marquilio, echa el ching para acá, porque no te estoy escuchando bien. Tío, ¿usted es como loco? Que si usted tiene cinco pesos, que merece que le se abre para que me lo regalen. Ay, no, Marquilio. Discúlpame, pero de verdad, yo no te estoy escuchando. Tú puedes hablar un poquito más fuerte. ¡Que si usted tiene cinco pesos! Marquilio, espérate, vamos a cambiar de lugar, porque no te estoy escuchando. ¡Está bien! ¡Hable, tío! A ver si verá que no se escucha. Marquilio, ¿quién fue el que se bebió el jugo que yo dejé en la nevera arriba ayer? Pensándolo bien, tío. Pero es que no se escucha, no. Ay, yo me lo haré nuevo, a ver si yo le escucho. ¿Que quién fue que se bebió el jugo que yo dejé en la nevera ayer? Bueno, tío, usted tiene toda la razón. No se escucha, no. Adiós. Afunda la chacada. La ventaja de ser pequeño. ¡Millá, amiguita! Yo puedo jugar con tu juego. ¿Jugar con mi juego? No, tú no vas a jugar conmigo. ¿Seguro, señorísimo, que tú no me lo vas a apretar? Yo estoy más segura, que segurísima, que yo no te lo voy a apretar. ¡A ver, amigo! Envidiosa, envidiosa, enemiguita, enemiguita para siempre. ¡No me hable y me cuento! ¡Haría buena pena! ¡Ya! Y tú no te bañas. ¿Qué fue lo que te lo dijiste? ¡Dímelo de frente, amigo! ¿Qué es lo que tú quieres que te diga? ¡Que me lo rígale de frente! ¡Si te lo no me bajé! ¿Que tú no te bañas y qué? ¡Ya, mira! ¡Pegué la trompetión! ¡Ahora me toca a mí! ¡Buen pendejo, te gané! ¡Abunda la chacada! ¿Los niños cuando tienen el mismo apellido? Tú ves, si yo hubiese tenido papá y mamá, me habían ayudado a arreglar esto. ¿Pero cómo lo voy a arreglar si no tengo papá ni mamá? ¡Ah! ¡Ey, dale! ¡Pero yo estoy hermoso! ¡Ese pejo tiene que estar feliz porque yo me estoy llorando! ¡Qué sabrosura! ¡Ah! ¡Pero además yo no voy a llorar porque yo soy un hombre ya! ¡Ah! ¡Ey, dale! ¿Y qué es lo que está llorando? ¡Ey, dale! ¡Pero haz un amiguito nuevo que está llorando! ¡No verás! ¡Pero pregúntale por qué está llorando! ¡Amiguito! ¿Y por qué tú estás llorando? ¡Yo! ¡Mira, ves y otro por ahí que está llorando! ¡Además, yo a ti no te conozco! ¡Ya me llamo maquillo! ¡Aperillo está con loco! ¡Y tú! ¿Cómo se llama, pues tú no? ¡Yo me llamo! ¡Vos Ceci Aperillo! ¡Pero amiguito! ¡Somos familia! ¡Tename mi maperilla! ¡Ay, mi madre! ¡Este loco te ha fundido de la cabeza! ¡Pero espérate! ¡Nosotros somos familia! ¡Somos familia! ¡Qué divertido! ¡Familia! ¡Ja! ¡Ay, sí! ¡Puedo ser familia de él! ¡Así voy a comer para su casa! ¡Amiguito! ¿Cuándo va a llover en el campo? ¿Qué era lo que había pasado? ¡Ay, diarito, este! ¡Qué divertido! ¡Estoy lluegando! ¡Ay, condenado! ¡Estoy llorando! ¡Marquillo! ¡Dégame, abuela tripita! ¡Aquillo, abuela, tengo la boterita! ¡Que estaba cayendo botita! ¡Así, en el fin! ¡Venga, abuela tripita! ¡Ahí va, abuela! ¡Déjame a mi abuela! ¡Ahora, abuela, abuela, que estaba con usted! ¡Viva, contentado! ¡Oye, no me jodan la botera! ¡Sí! ¡Y ya, abuela! ¡Venga, abuela, que estaba con la botera! ¡Ya sabía que estaba cayendo! ¡Abunda la caca! Cosas, dos niños. ¡Amiguita! ¡Vamos a poner donde se va, Santa Claus! ¡Oye, ahora! ¡Santa Claus no existe! Además, tú eres un niño y yo soy un hombre. ¿Por qué Santa Claus no existe? ¡Ya está en buena vida! ¡Malquilio, déjame tranquilo, que te dije que Santa Claus no existe! ¡Pero claro que Santa Claus existe! ¡Mira, me dio cinco pesos! ¡Y yo se lo pedí! ¡Oye, ahora! ¡Si es verdad que Santa Claus existe! ¡Pu, Santa Claus! ¡Te pido un motocross! ¡Pero dáselo, Malquilio! ¡Gracias, amiguita! ¡Y mira, tiene mi cara! ¡El hueso! ¿Cómo son los hermanos? ¡Eosabio, pinta ya para que tú vayas! ¡Vaya que tú voy a ponchar! ¡Pincheta para que tú vayas! ¡Vamos, Malquilio! ¡Malquilio, no va a estar! ¡Eosabio, pincheta, bien! ¡Ay, mamá! ¡Ya no fui! ¡Si no me compas bien diciendo que te le digo a papá! ¡Dale! ¡Tá que eres chingada! ¡Era tú que sabes! ¡No chingada! ¡No te voy a arrainar! ¡Se lo digo a papá! ¡Ya le toma! ¡Ya puedo quitarme a ti nueve! ¡Ay, sí! ¡Abunda la caca! ¿Cómo son los hermanos? ¡Parte 2! ¡Cupi! ¡Qué divertido! ¡Uy! ¡Esta cubeta de arena! ¿Dale era? ¡Ay, mira, Malquilio! ¡Ya yo les voy a decir que van a mi casa! ¡Cállita llenita la cubeta! ¡Que te va a estar fenomenal! ¡Malquilio, vamos a jugar para mi casa! ¡Pero claro, amiguitos! ¡Vámonos! ¡Malquilio, voy contigo! ¡Pero claro que tú no vas! ¡Vámonos! ¡Ajá! ¡Si no me llevas la caca, papá! ¡Que tú me eres un cocotá! ¡Tú serás mentirosa! ¡Ajá, mentirosa yo! ¡Yo te tengo un grabado! ¡¿Qué tal?! ¡Ah, pues también soy un señor Tati! ¡Ya le! ¡Pues también! ¡Ajá, cállese, pendejo! Todos tenemos un amigo que quiere todo lo que ve. Amiguitos, mira esta chancleta que me regalaron. ¡Yelo, muñequi! ¡Qué bacano, amiguitos! ¡Y a mí también! ¡Ya, amiguitos! ¡Qué bacano! ¡Regáleme una! ¡Que te regale una! ¡Esa chancleta es miña! ¡Pero, amiguitos! ¡Usted y yo somos amiguitos! ¡Hace una en nada! ¡No si yo te doy mi chancleta! ¡Me quedo de casa! ¡Mejor vete mi diario! Amiguitos, si me da una, te guardes 25 pesos. ¿Qué cuesta yo con 25 pesos? ¿Qué cuesta yo con el muñequito? ¡Me iré condenado! ¿Y es por eso que usted está llorando? Sí, tío. Porque las amiguitas mías tienen una. Y yo quiero tener otra también. ¡Me iré condenado! ¿Usted quiere todo lo que usted va a ir? ¡Se me rinca ahí hasta mañana! ¡Está bien, tío! ¡Yo me rinco! ¡Ay, yo cariame chancleta! ¡Apunta la caca! El miedo más grande de la infancia. ¡Ya le va a ir tiros! ¡Vacen un gallito! ¡Está quedando loco! ¡Él va a ir en el barrio entero de hoyos! ¿Y lo que me tiene es viria, amiga? ¿Dónde no? Yo quisiera saber cuáles de los dos que me veis peinclamado. Bueno, yo soy un hombre. ¡Manda a Marquilio! Yo soy un niño. Yo no puedo analizarlo en la calle. ¡Mándetelo! ¡Decíganse! ¿Cuáles de los dos que me veis peinclamado? ¿Usted sabe qué? Ni Marquilio ni yo vamos para el colmado. ¿Y qué? ¡Ajá! Que ninguno va a peinclamado. ¡Y los huele a los dos con la correa! ¡Ay! ¡La pareja! Tranquilo, tranquilo. No te azotes que la correa la tengo yo. ¡Háganlo cuando quieras! ¡Ajá! Que tú tienes la correa. Y yo tengo la chancreta. Tuvimos máximo fuego. ¡El hueso! El miedo más grande de la infancia. Parte 4. ¡Y ya, amiguitos! Yo tengo tanto frío. Que no tengo nada. Yo tengo tanto frío. Me lo he cogido el abrigo, mi tío. Mentirazo. Yo tengo más frío que tú. Mira cómo yo siempre estoy. ¡Ay, yo! ¡Ya estoy! ¡Cuál es la bulla condenada que ustedes tienen los dos! ¡Migón, tío! ¡Ay, yo me he condenado! ¡Se me va a pelear dentro para la habitación! ¡Y sin una bullita! Patota, ¿qué? Mamá, y no calladito me voy a pelear dentro de aquí. ¡Ajá, comino! ¡Ika, en la cabeza! ¡Ay, tío! ¡Con la chancleta, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Se me va, Inka! ¡Ay, perro rápido! ¡No, Inka, no! ¡Te aguanto, chacretazo! ¡Qué bien, amor, Inka! ¡Te aguanto, chequeando! ¡Apunda la caca! Cosas que nunca pasarán. Yo no sé cómo que te condenamos. ¡No te crees en tanto! Chiva y mura, usted va para ti un favor. ¿Qué favor usted quiere ahora? Yo sé, tío, que usted no va a querer. ¿Qué sabe usted? ¡Dígame lo que usted quiere! ¡Esto me la hago en huella esa, tío! ¡Degúnsame lo tanto! ¡No me quiere decir algo! ¡Oh, tío! ¡Que me da 100 pesos! ¡Es que te quiere! ¡Pero, condenado! ¡Usted tenía que decírmelo antes! ¡Tenga su 100 pesos! ¡Y dale, tío! ¡Y eso es pepe! ¡Pero, claro! ¡Usted no me sobrino! ¡Y ven y coja lo que me voy a trabajar! ¡Y dale! ¡Vaya, vuelve que este número de 100 pesos! ¡Y estoy como loco! ¿Qué me decirá yo tengo? ¡Mi número de 100 pesos! ¡Fue mi primera vez en la vida! Los niños haciendo la tarea. ¡Esta arena está creando! ¡Derechita, derechita! ¡Dónde está creando! ¡Dónde está creando! ¡Dónde está creando eso para hacer la tarea! ¡Ate el brazo mío! ¡Está derechito, derechito! ¡Condenado! ¡Sí, es que se está jugando hasta que vamos a hacer la tarea! ¡A ver, tío! ¡Dígamela, tío! ¡Marquillo! ¡Dígame cuántos son! ¡Uno más uno! ¡Ah, tío! ¡Cuántos más ocho! ¡Marquillo, dígame ahora! ¿Cuál era la tripa de México? ¡Oh, tío! ¡Los Atecas! ¡Está tan muy loco! ¡Ok, dígame otra! ¡Tío! ¡Pero si está fácil! ¡Los Karatecas! ¡Los Bibliotecas! ¡Los Bibliotecas! ¡Los que te vienen ya! ¡Ay, marquillo! ¡Tú es que bruto! ¡Si yo lo agarro, el juego que te nace! ¡Pero, tío! ¡Ya te lo adiós! ¡No me voy a irme hoy! Cosas de mayores ¡Ya, marquillo! ¡Me tiene que asombrar! ¡Se lo va a ir conmigo! ¡Cállate de este juego! ¡Condenor! ¡Le voy a hacer una pregunta! ¡Y quiero que me la responda! ¡Bueno, tío! ¡La gallina nos pilló que me la robé! ¡Y quiero que los dos gallinos te... ¡Bueno, tío! ¡Era para irse acoso, tío! ¡Marquillo! ¡Cuál animal es que coma con la cola! ¡Pero si está fácil, tío! ¡Mi amiguito patón! ¡Y quién le dijo usted! ¡Que patón es un animal! ¡Bueno, tío! ¡Yo no sé, pero no! ¡Olvide eso! ¡Estaba esperando que me responda la pregunta que yo le hice ahora! ¡Pero, tío! ¡El animal que come con la cola! ¡Soy yo! ¡Condenado! ¡Ustas de bruto! ¡Todos animales comen con la cola! ¡Para qué animado! ¡Que se la quiten para comer! ¡Y dale, tío! ¡Es verdad! ¡Que sin caer por el bruto esta mañana! ¡Y dale, tío! ¡Muchillo me la leía! ¿Cuándo despidas a un niño por un segundo? ¡Y dale, tío! ¡Qué bacana! Sí, está bacano, pero tú no me vas a ayudar. ¡Ay! ¡Yo no quería ayudarle! ¡Qué bueno que tú no me quieras ayudar! Porque yo no te necesito. ¡Qué bacano, tío! ¡Estoy trabajando! ¡Pero, Maltillo! ¡Tú no me dijiste que tú no me querías ayudar! ¡Y mire, tío! ¡Le lavé y caro con la piedra! ¡Maltillo! ¡A mí que no parece que le gusta que le ayude! ¡Los mentirosos son los más pequeños! ¡Qué mentirosos! ¡Este juego! ¡Es que yo puedo jugar contigo! ¡No! ¡Y por qué yo no puedo jugar! ¡Puede que me juegas mía y yo hago lo que yo quiero! ¿Tú estás segura que no me vas a dejar jugar? ¡Pero claro que sí que yo te hice algo! ¡Tía de la luna! ¡¿Qué es lo que te ha pasado para acá?! ¡O que Miquillo me ha dado un trompón! ¡Ajá, condenado! ¡Dándole más chiquito! ¡A mentirosos, tío! ¡Tío, de verdad, sí me está doliendo! ¡Miquillo! ¡Usted se me va a jincar! ¡Y cuidado con llorar! ¡Tú vas por favor! ¡Qué divertido! ¡Apúntala, caca! ¡Yo, un pico divertido! ¡Miquillo! ¡Bueno, tío! ¡Yo no sé! ¿Qué es lo que usted no sabe? ¡Ah, tío! ¡Lo que usted me va a preguntar! ¡Pero, Miquillo! ¡Usted no sabe lo que yo le voy a preguntar! ¡Usted, Miquillo! ¡Yo no sé lo que usted me va a preguntar! ¡Este, ay, caguete, buscando que le dé un soplapate! ¡Bueno, tío! ¡Lamentablemente! ¡Yo no soy adivino, no! ¡Qué abrupto este muchacho! ¡Me arrepiento de ser su tío! ¡Y yo me arrepiento! ¡Aroíste, soy mi sobrino! ¡Ay, qué guacán! ¿Cuándo descuidas al niño por un segundo? ¡Esta gonda es una ventana que siempre está sucia! ¡Bueno, tío! ¡No fui yo que le sucia! ¡¿Y quién ha dicho que f***? ¡El vecino, tío! ¡Miquillo, cállate, que me está cayendo la presidencia! ¡Bueno, mamelina! ¡Oiga, mamelina, Kilio! ¡Voy a buscar el champú! ¡Allá, donde el primer acuido de la ventana! ¡Está bien, tío! ¡Este tío no está tan mal, ¿eh? ¡Ey, cabrón, que usted ha dicho la ventana! ¡A ver, tío! ¡Cuidándote de la ventana, usted no está bien! ¡Ay, condenado, señor, te agarro! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Está condenado, buscando que le dé un soplapate! ¡Está bien, patrón, tío! Lo inocente que son los niños. Amiguitos, adivina. La novia mía es más inteligente que la tuya. O sea, la mía es más inteligente que la tuya, porque ella sacó tres de líneas matemáticas. La mía es más inteligente que la tuya. Nos portamos lo que tú quieras. ¡Vamos, patrón, Cucotán! ¡Está bien, vamos! Pinky Brown, amiguitos. Mi novia, yo le escribí. El teléfono era mi amiguito, José Aymar. ¿Y quién te dijo que eso es inteligente? Amiguitos, lo que pasa es que yo le escribí. ¡Hola, mami chula! Y ella me respondió de una vez. ¡Hola, mi amor! ¿Y qué es eso? Amiguitos, ella es tan inteligente, pero tan inteligente. Que parece que ella sabía que era yo. Es que me dijo, ¡Hola, mi amor! ¡Venga! Ese manquilo hacía bruto. Lo quería saber que ella le estaba pegando los cuernos con esa imagen. Y manquilo pensaba que era él que lo había escrito. ¡Apunda la caca! ¡Ajá, se mamó! ¿Cómo son los niños? Amiguitos, estamos en chino, te la prego. ¿Y qué te dijo que yo tengo arabe en mi refresco? ¡Mi refresco, es mío! ¡Dios, amiguitos, que tú no me vas a dar! ¡Eh, no! ¡No te voy arabe! ¿Tú sabes qué? ¡Yo no querría! ¡No me rinde! ¡Váigues de ahí! ¿Tú sabes qué? ¡No me hables, Marunca! ¡Me vaya a buscar a mi casa, buen feo! ¡Bue, duele! ¡En mi riesgo, en mi riesgo! ¡El de mi guita para siempre! ¡Nomás no se me cuenta! ¡Adiós, buen feo! ¡Tu mamá la goida! ¡Ya como quieras no querías que esta, mi guita! ¡Bue, feo! ¡Que no me hables, Marunca, malunquita! ¡Tres minutos después! ¡No sabes qué! ¡Y ahora a mí me vacío, amiguitos! ¡Abunda la caca! ¿La desventaja de tener una hermana menor? ¡Qué mentira! ¡Está haciendo una primaridad! ¡Esto está quedando fenomenal! ¡Amiguitos, ¿qué te estás haciendo? ¡Ya le! ¡Me tomaste mi primaridad! ¡Pero, Marquilio, eso se cayó solo! ¡Por tu culpa! ¡Marquilio, me voy a traer si vamos a jugar por mi casa! ¡Pues todavía vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Es mentira, monita! ¡Yo no aguasta el cari! ¡Que te voy a venir a papi! ¡Amiguitos, eres bromeando! ¡Yo no aguasta el cari! ¡Amiguitos, vengan a patrón de ella! ¡Date, dale! ¡Está muy chiquillo si no hay gente! ¡No hay gente! ¡Amiguitos, damos un chingo! El día de Marquilio, ¿cómo todo pareciste tan rápido? ¡Ah, amiguitos! ¡Tú vas a caer de la mamá! ¡Cuando tú abriste la papita, me da igual hoy! ¡Y yo vine corriendo! ¡El día de Marquilio, pero tú llegaste muy rápido que cuando yo quiero ir a baño! ¡Sí, amiguitos! ¡Pero si te estás mirando ahí! ¡Ay, qué, Marquilio! ¿Yo? ¿Cómo de eso? ¡Y yo también, mira! ¡Y no me va a dar! ¡Pero claro que no! ¡Miguitos, que tú esperas! ¡Pero, amiguitos, que tú me des! ¡Miguitos, una pregunta! ¿Tú crees lo sueño? ¡Sí, amiguitos! ¡Yo me soñé comiendo de él! ¡Pues siga soñando que yo no te voy a dar de mi papita! ¡Yo no quería! ¡Yo no quería! ¡Él pensaba que yo le iba a dar! ¡Amiguitos, dime, que tú no me vas a dar! ¡Miguitos, ya te dije que no te voy a dar! ¡Vete de aquí! ¡Yo no quería, amiguitos! ¡Yo vine! ¡Me va y se veía que se me iba a dar! ¡Pero si tú me grabas! ¡Yo no lo quería! ¡¿Queras, Marquilio? ¡Yo no quería! ¡Yo no quería! ¡Yo no quería! ¡Yo no quería! ¡Pero, espera un momento! ¡Ah, verdad que yo dejé mi refresco en la casa! ¡Vamos con mi refresco! ¡Vámonos con mi papita! ¡Pero, espérate! ¡Yo te como loco! ¡Ese refresco me lo voy a vivir allá! ¡Va a comer papita! ¡Va a comer papita! ¡Pero, espérate! ¡Es más papita! ¡Venga, amiguitos! ¡Yo no sé! ¡Más caldo! ¡Mira, tú lo coges y lo subes! ¡Pero, espérate! ¡Dime papita! ¡Mirando adentro! ¡Pero, espérate! ¡Dime papita! ¡Así! ¡Dale! ¡Pero, espérate! ¡Dime papita! ¡Dónde estás! ¡Ey! ¡Esto te ni tiene freno! ¡Eso lo voy a enseñar a Marquilio! ¿Me quiere? ¡No me quiere! ¿Me quiere? ¡No me quiere! ¿Me quiere? ¡No me quiere! ¡Ella me quiere como quiere! ¡Amiguitos Marquilio! ¡Adivina! ¡Yo sé, amiguitos! ¡Que ella no me quiere! ¡Mira eso, amiguitos! ¡Que yo te voy a hablar! ¡Mira que, amiguitos! ¡Tú me vas a hablar! Marquilio, antes de esto ¡Arreglate esto! ¡Que lo tienes que quitar! ¡Amiguitos! ¡Esa era! ¡Para verme más bonita! Marquilio ¡Que tú me ves diferente! ¡Eh! Marquilio, no es eso ¡Piensa, piensa, piensa! Yo pensaba que era ganar ¡Porque se te ve más grande! ¡Y vas a ir, Marquilio! ¡La diferencia es, amiguitos! ¡Que tú estás más linda! ¡Esa es una, Marquilio! ¡Pero no es esa! ¡Sigue pensando! ¿Qué era lo que estábamos haciendo, amiguitos? Marquilio, tú si eres bruto ¡Tú me tienes que decir ¡Que yo tengo diferente! ¡Ay, ya yo sé, amiguitos! ¿Te bañaste? ¡Ay, ñeña! ¡Con ese agua está fría! ¡Con razón, amiguitos! ¡Que me estaba dando un bajo para acá! ¡Ajá, Marquilio! ¡Como que tú estás baño! ¡Sigue pensando que no es eso! ¡Que fuiste a la escuela hoy! ¡No! ¡Que comiste! ¡Tampoco! ¿Y qué es entonces, amiguitos? Porque yo no sé Marquilio, mírame de arriba ¡Abajo! ¡Ah, amiguitos! Yo sí sé que tienes ropa linda Marquilio, tú si eres re bruto ¡Mira para abajo! ¡Pero, amiguitos! ¡Y ese tenis tan grande! Marquilio, ¿acaso yo soy un payaso ¿Por qué tú te estás riendo de mí? No, amiguitos Pero parece uno con ese tenis tan grande Oye, mamá, Marquilio No te burles de mí ¿Por qué estos tenis son para ir para la escuela? ¿Ok? ¿Acaso tú tienes tenis para ir para la escuela? Que te está burlando de lo mismo ¡Pero aclara que yo estoy, amiguitos! ¡Operame ahí! ¿Acaso, Marquilio, ha tenido tenis en su vida? No, no he tenido ¡Amiguitos! ¡Mira, mi tenis! ¡Ey, amiguitos! ¡Están nueve! ¡Todavía siguen en sus cabras! ¡Sí, amiguitos! ¡Mira qué lindo! ¡Sí, Marquilio! ¡Mira, mi tenis! ¿Y ve que tú te ríes, amiguitos? ¿De que lo mío me sirven y lo tuyo no? No, Marquilio ¿Por qué me acordé de algo que me pasó ayer? ¡Pues lo mando! ¡Los mío me sirven y lo tuyo no! ¡Hue loco! ¡Marquilio, para! ¿Qué fue, Marquilio? ¿Te dio? ¡Pero claro, amiguitos! ¿Qué no? ¿La paré con la espalda? ¡Ah, pues tú vas a parar bien con la espalda! ¡Pareció real! ¿Viste, amiguitos? ¡Yo sé que parás! Marquilio, tírala Para que tú veas como yo la paro ¡Ah, está bien, amiguitos! ¡La paro! ¡Elléalo, amiguitos! ¿Te dio? ¡No, amiguitos! Yo le paré con la boca ¡Elléalo, amiguitos! ¡Pero tú eres mejor que yo! ¡Y eso que también le paro con los cebates! ¡Elléalo, amiguitos! ¡Y ese bajo de cebolla! ¡Elléalo, amiguitos! ¡A cebolla podría que huele! ¡Elléalo, amiguitos! ¡Pare abajo de cebolla! ¡Yo no sé eso! ¡El IH ahora volvió! ¡Elléalo, sí! ¡Ahora está más potente! ¡Pare abajo está raro! ¡Ell viene y se va! ¡Está raro, sí! ¡Pero que ahora no huele a nada! ¡Eso está raro! ¡Muy raro! ¡Vamos a buscarlo por el pocho y a ver dónde está! ¡Está bien, amiguitos! ¡Busca por ahí! ¡Que yo busco por aquí! ¡Ah, está bien! ¡Yo busco por este lado! ¡No está aquí adentro! ¡No está aquí, no! ¡Tampoco está aquí adentro! ¡La casa de Ipé! ¡Tampoco está aquí! ¡Yale! ¡Desde aquí arriba tampoco se ve! ¡Maquilio! ¡Y ahora qué vamos a hacer! ¡Voy a ver abajo! ¡Yale! ¡Voy a ver abajo, sí! ¡Maquilio! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Porque yo fui por todo el patio entero y no lo encontré abajo! ¡Bueno, amiguitos! ¡Yo no sé! ¡Porque yo no también me voy a ver el patio entero! ¡Pero, Maquilio! ¡Una cosa! ¡Tú no te has revisado! ¡Tú cuéllate! ¡Veirá, sí! ¡No soy yo! ¡Maquilio! ¡Soy yo que lo tengo de grado! ¡Amiguitos! ¡Ese no es problema! ¡Yo vengo ahora! ¡Está bien! ¡Está potente, sí! ¡Te vas cogiendo frita! ¡Esto es que vas a resolver! ¡Amiguitos! ¡Con esto que se va a quitar el grado! ¡Ah, pero está bien, Maquilio! ¡Júntamelo! ¡Ah, pero está bien, amiguitos! ¡Pero, amiguitos! ¡Esto no tiene! ¡Maquilio, pero no huele tanto! ¡Huele! ¡Yo estoy trabajando! ¡A mí me gusta trabajar! ¡Yo soy mejor trabajador del mundo trabajando! ¡A mí me gusta trabajar! ¡Ya no sé por qué tengo tu papá con ella llena de botellón de agua! ¡Ay, Dios mío! ¡A mí me gusta otra cosa! ¡A mí me pagaron para trabajar! ¡Yo estuviera feliz! ¡Y pensé que cuando sea grande yo tengo que trabajar! ¡Cuando yo sea grande quiero tener 10 trabajos! ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Porque ahora no hace nada! ¡Ya pinta, tengo! ¡Yo tengo la felicidad en mi corazón! ¡Que quiero ser grande! ¡Yo no quiero ser grande! ¡Toda la vida quiero ser chiquita! ¡Ya yo quiero ser grande para ganar dinero! ¡Y cuando sea grande quiero hacer un moncotón! ¡Cuando yo sea grande quiero tener una semente para que me haga todo! ¡Cuando yo sea grande yo quiero trabajar como una gente con mucho dinero! ¡Para que me pague para bajarle la casa! ¡Y voy a entrar en dinero en todos los lados tirado en su casa! ¡Pero espérate! ¡Ese Maquilio que está allá! ¡Maquilio! ¿Qué pasa amiguita? ¡Pleza! ¡Maquilio, te me voy a decir un favor! ¡Pues vamos amiguita! ¡Pues que a mí me gusta trabajar! ¡No, que me lleve el petaño de agua para allí! ¡Pero claro amiguita! ¿Y qué más tengo que hacer? ¡Oh! ¡Completar el agua que le falle! ¡Está bien amiguita! ¡Me van a ayudar! ¡Llegó a trabajar! ¡Amiguita! ¡Ay, voy a tener que llenar para llevar! ¡Oye, Maquilio! ¡Está bien amiguita! ¡Está bien! ¡Pero yo estaré sentado! ¡Oye, sí voy a trabajar de verdad! ¡Esto ya está lleno! ¡Uff! ¡Trabajo! ¡Va a ser millonario! ¡Va a ganar dinero! ¡Cuando yo trabaje! ¡A mí me gusta trabajar! ¡Va a llevar el botellón de agua! ¡Agua! 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 Maquilio, el botellón de agua está vacío ¿Cómo que está vacío? Si yo la terminé de llenar ¡Mirame porque tú vas que está vacío! Bueno Estaba lleno Y ahora está vacío ¡Adiós! ¡Maquilio! ¡Maquilio, mira mi bicicleta! ¡Agua, amiguito! ¿Te voy a parar de una huella? ¡Sí, Maquilio! Pero tiene que usar el caco ¡Pero, amiguito! ¡Cállala, tengo! ¡Lo verás, amiguito! ¡Estále suave! ¡Tiene otra poca, amiguito! ¡Sí, diario, pero Maquilio es un pro! ¡Amiguito! ¡Ese es mejor que me va mostrando bicicleta, amiguito! ¡Maquilio, mi otro truco! ¡Mira, amiguito! ¡Este se llama el derrape supremo! ¿Está bien? ¡Maquilio, sigue, sigue que me gusta! ¡Está bien, amiguito! ¡Aquilio! 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 ¡Levantate que tenemos que ir a un cadenio! ¡Vale! ¡Yo me estaba soñando a callar un pro en bicicleta! ¡No! ¡No! ¡Maquilio será loco o está quedando loco! Bueno, yo no sé Cosas que marcaron en su infancia Parte 3 ¡Yupi, cari, maquilio, este juego! ¡No, no, maquilio, no, no, no! ¡Para tanto silencio, para que tu barriga no se recuente! ¡Tu barriga no está comiendo, vamos a seguir jugando! ¡Para también, amiguito! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Eh, maquilio! ¡Puede bulla, que ustedes quieren ver! ¡No, tío! ¡Puede bulla! ¡No me está haciendo bulla, no! Y acuérdense, yo le dije no me hagan bulla Porque yo me voy a dormir Bueno, tío, yo no estaba haciendo bulla Usted está comando, ¿o? Porque yo no escuché cuando usted le dijo que iba a ruir Y aquí, usted le está poniendo respeto ¡Mamá! ¡No me jodimos! Tío, pues para salir de ahí, pues hizo pecha ¿Qué es esa cosa que se llama respeto? ¿Usted quiere saber lo que es respeto? ¡Pero claro, tío! Yo quiero con Okai a ese hombre ¡Ah, tú lo vas a conocer ahora! ¡Este repete! ¡Y hasta que nos prenda gente acá y no se repare de ahí! ¡Tío, pero es el hombre que lleva con Okai! ¡Uy, tío! ¡Abunda la caca! ¡Ay, tío, 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 tío La imaginación de los niños Tía, ni esta bicicleta, ¿qué es lo que tiene? Amiguito, de cuál saldrá No pones la vuelta, tú me indica Pero, Maquilio, tú lo ves que estás niña, yo lo estoy arreglando Pero, amiguito, yo te la arreglo Pues, está bien, entonces, dale vuelta, pero me la tienes que arreglar Pero, espérate, amiguito Hoy está algo muy poitante ¡Ey, tío, mi amiguito, Maquilio, qué velocidad! ¡Y eso, amiguito! Que no lo metí en el tubo ¡Todo era! ¡Ey, tío, mi amiguito! ¿Eso es lo que me motocross? ¡Ey, tío, mi amiguito! Que yo ando suave ¡Todo era! ¡Vete, amiguito, cómo soy! ¡Ey, tío, mi amiguito! ¿Y cómo tú pusiste la bicicleta? ¡Se la hay como un cross! ¡Va, amiguito! ¡Eso está facilito! ¡Mira! ¿Con quién se va? ¡Gracias, amiguito, por la vuelta! ¡Ey, pero esta bicicleta está buenísima! Los niños cuando le hablan de dinero, parte 3 Contra, ¿le qué será lo que tiene este motor? ¡Mira, Maquilio! ¡No le quieres prender el motor! Mira tú, cacobúfalo, no te ríes, ven, ayúdame ¿Cuánto es la porquería que no prendes? Si te vuelves a reír, te vuelves con el motor en el carro ¡Ya! ¡Yo no me voy a reír! ¿Y es verdad, Maquilio, que tú no sabes arreglar motores? ¡Una pregunta! ¿Quién te dijo a ti que yo soy mecánico? Yo no sé ni arreglar una bicicleta Estos muchachos que nunca saben hacer nada ¡Carajo, muchachos, como quiero ir! Ya estoy cansado, te voy a dar un sorpreso para que me prenda el motor ¡Ya no me mi dinero! ¿Y cómo será que Maquilio prendece tan rápido? ¡Ya se me dañó ya! ¡Abunda la caca! Los niños cuando vengo a una persona en motocross ¡Apárame, amiguitos! ¡De velocidad! ¡Apárame, amiguitos! ¡Idiado, una super motocross! ¡Idiado, qué bacana! ¡Mira, me saludo! ¡Fue a mí que me saludo! ¡Mira cómo me está, mira! ¡Ey, ey! ¡Mira acá está velocidad! ¡Eso yo lo sé a seis! ¡Vamos a seguirle para allí! ¡Segúrese a ti, amiguitos! ¡Segúrese a un motocross! ¡Segúrese a ti, amiguitos! 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 ¡Está emocionado! Los niños en momentos serios ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven manejando! ¡Ven! ¡Marquillo! ¡Déjame que voy a morar! ¡Marquillo! ¡Bájame la caja de hielo que está al lado de usted! ¡Dío! ¡Láguese encima para acá que yo no la escucho! ¡Está condenado que nunca escucha! ¡Se tiene un plan sin caminar, eh! ¡Déjame que voy a morar! ¡Se dio el trallado! ¡Ay, Marquillo, ayúdame que me dolen las cajeras! ¡Ay, ay! ¡Déjame que la cajera! ¡Tío, la cajera es lo que se cocina! ¡Ay, condenado! ¡Ayúdame a parar que no puedo más! ¡Pero ese tío mío es el pendejo! ¡Yari! ¡Mira, mi tío! ¡Siéntese y murió! ¡Que me parecía todo el mundo! ¿Cuándo un niño dice que está aburrido? ¡Miii! 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 ¡Pero una pregunta, Patote! ¿Por qué no Marquillo no está jugando contigo? ¡Ay, ya no sé! ¡Míralo, ya dónde está! ¡Pero buen condenado! ¿Y por qué usted no está jugando? ¡Oh, tío! ¡Porque está aburrido! ¡Porque está aburrido! ¡Tú no estás bien! ¡Ay, condenado! ¿Quién le dijo que los muchachos se aburren? ¡Oh, tío! ¡Yo! ¡Porque está aburrido! ¡Oye, me facturo lo que tú vas a hacer! ¡Tú vas a contatar a uno! ¡Y va a llegar el millón! ¡Para que se le quite el aburrimiento! ¡Para tío! ¡Cuarenta y ocho! ¡Ay, yo no sé preguntar! ¿Cuándo despidas a un niño por un segundo? ¡Tío! ¿De cuál salida le falta mucho? ¡Pero Marquillo! ¡Es la hora que yo estoy empezando! ¡Ay, yo no estoy preguntando! ¡Ya, Marquillo! ¡Que estoy lavando mi motor! ¡Tío! ¿Yo no puedo ayudar? ¡Pero claro que no, Marquillo! ¡Usted no sabe lavar el motor! ¡Yo sí sepe, tío! ¡Pues que yo, yo me baño también! ¡Condenado! ¿Usted es un motor? ¡No, tío! ¡Un superhéroe! ¡Este condenado ni sabe lo que habla! ¡Mejor cállate la boca! ¡Bueno! ¡Vame, Marquillo! ¡Pero, espérate! ¿Dónde viene ese champú? ¡Ay, condenado! ¡Me falta el champú! ¡Ay! ¡Y mi motor! ¡Mirio! ¡No te he probado el motor! ¡Ay, condenado mi motor! La otra vez, ¿só que son los niños más pequeños? ¡Ya, papi! ¡Qué divertido! ¡Ay! ¡Pero mírame, Marquillo! ¡Tú, mire! ¡Yo voy a buscar Jordania ahora! ¡Yo voy a buscar Jordania! ¡Tú, mire como yo! ¡No! ¡Yo soy fea! ¡No, no eso! ¡Vamos a hacer una travesura, Marquillo! ¡Ah, pues vamos! ¡Yupi! ¡La inquilibrita! ¡Ya, Gania! ¡Mira, Marquillo allá! ¿Ya tú sabes lo que le vamos a hacer? ¡Sí! ¡Yo sé lo que le vamos a hacer! ¡Pos vamos! ¡Miradio! ¡Miradio! ¿A ti no gusta la lorbecita? ¡No, a mí no me gusta, no! Los hombres cuando ven a una mujer en motocross ¡Ey, dale, tío! ¡Mira aquel hombre en una supervega estirada en motocross! ¡Esta viene! ¡Ese tiene que ser flaquito en la super motocross! ¡Esta es como loco! ¡Ese es Rayo McQueen! ¡No! ¡Ese ni flaquito ni Rayo McQueen! ¡Ese es un superhombre en una super motocross! ¡Ese es un superhombre en una super motocross! ¡Ese es un superhombre en una super motocross! ¡Y le están cayendo atrás! ¡No! ¡Mira, se va a quitar el cagos! ¡Ey, dale! ¡Hola, chicos! ¡Ey, dale, tío! ¡Ese nomás, eh! ¡Ay, sí! ¡Esa es la flaca guá! ¡Ey, dale, sí! ¡Yo la conozco! ¡Ey, dale, qué velocidad! ¡Apáyame, apáyame! ¡No! ¿Cómo te la están a las niñas? ¡Yupi, yupi! ¡Qué divertido! ¡Yupi! ¡Yo no puedo proteger mi bicicleta! ¡Una pregunta! ¿Quién te deja a ti que yo juego con hembras? ¡No, ya me dijo! ¡Yo quiero que tú me la proteger! ¡Mira, macosa! ¡Yo no juego con hembras! ¡Yupi, yupi! ¡Yupi, yupi, yupi! ¡Este juego! ¡Amiiguito, mira mi bicicleta! ¡Ey, ala, amiguito! ¡Qué bacán! ¡Da una vuelta y pruébala! ¡Tú, picare y me tiro! ¡Qué malo, tío! ¡Ey, ala, amiguito! ¡Mira! ¡Ey, ala, amiguito! ¡Está bacán! ¡Ey, ala, amiguito! ¡Ey, ala, amiguito! La imaginación de los niños, parte 2 ¡Mira, amiguito! ¡Tienes un equilibrio! ¡Ey, ala, amiguito! ¡Tú pareces un super motocross! ¡Sí, amiguito! ¡Y mira lo que ya se hace! ¡El día, ala, amiguito! ¡Tú pareces una super velocidad! ¡Sí, amiguito! ¡Y mira! ¡Tiene una gama de super velocidad! ¡Equí ese más blue! ¡Tiene una bochillita! ¡Y tiene una gama trasera! ¡Que tiene mucha velocidad! ¡Bravo, Macilio! ¡Bravo! ¡Ahora es mi turno! ¡Dé una vuelta en el motocross! ¡Avíame, amiguito! ¡Está arriba y tiro! ¡Toma, amiguito! ¡Gracias, güey! ¡A ver si es que llego así cuando tengo una super motocross! ¡Pero mi super motocross está bueno! ¡Avíame, amiguito! ¡Tú no sabes manejar el motocross! ¡Y ya! ¡Ey, qué velocidad! ¡Amiguito, dale, duro! ¿Cuándo? ¿Es que era un niño por un segundo? Parece que está flojo de gasolina ¡Amiguito, hay cable que está dañado, loco! ¡Tío! ¿Qué es lo que tiene el motocross? ¡Maiquilio! ¡No empieces con tu preguntadera! ¡Y si me preguntan, me te doy lo tuyo! ¡Tío! ¡Mire mi gorrito de Navidad! ¡Maiquilio! ¡Pero no dame una vida! ¡Maiquilio! ¡Es mejor que tú te vayas! ¡Tío! ¿Usted quiere que yo le ayude? ¡Rogíelo! ¡Vamos parame aquí a ver que me ayuda! ¡Pero, tío! ¡El motocross funciona! ¡Si los niños fueran policía! ¡Pontrale! ¡Ya se le acabó la gasolina! ¡Pierda a él! ¡Maiquilio! ¡Maiquilio! ¿Usted es por aquí? ¡No! ¡Ve por allá! ¡Soy la multa, poichitosa! ¡Pero, comando! ¡Yo le diré la verdad! ¿La verdad es que tiene? ¡Da multa! ¡Y respondeme de nuevo! ¡Pero cómo quedó multa por eso! ¡Hasta tres si yo quiero! ¡Es más, se la ganó! ¡Pero nada más falta una multa porque se me acabó la gasolina, comando! ¡Gracias por acogármelo! ¡Y está preso! ¡Vámonos para estar comiendo! ¡Y se llama su montoya rastro! ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Este es buen pendejo! La imaginación de los niños ¡Corre o hambre! ¡Corre o hambre! ¡Si usted necesita ayuda! ¡Me llamo! ¡Me escuchó! ¡Y ya le puse! ¡Mira mi pertinente en un montoya! ¡Apérame ahí clipo! ¡Se voy a trabajar! ¡Mira esta buen guarincuente! ¡Cóllese la boca! ¡Apúrse la emoción! ¡Está bien, comando! ¡Yo no puedo! ¿Qué le rió, pernú, dice usted? De andar a toda la velocidad En la ciudad de Ivana ¡Escúcheme, comando! ¡Yo no lo quería hacer! ¡Con la mano arriba! ¡Que lo guarde el comisario! ¡Ya, sí me jodí! Una pregunta muy interesante ¿Y los papeles de ese bicicleta? ¡Ay, comando! ¡Yo no lo tengo! ¡Usted está preso, pelito! ¡Viva el evangelio! ¡Ay, no! ¡Hacía de que vas a ir con ese policía! ¡Este es buen divertido! ¡Amiguita, jugamos después! ¡Yupi, qué divertido! ¡Yupi! ¡Yupi, qué divertido! ¡Pero, amiguito! ¡Esa bicicleta está tebrañada! ¿Cómo que está dañada? ¿Y tú tienes? ¡Ya no tengo! ¡Pero tú tienes la mitad de uno! ¿Cómo la mitad de uno? ¿Si ya está enterita? ¡Sí, enterita dobla! ¡Más allá! ¡Eso, pero tú no tienes! ¡Yo no tengo bicicleta! ¡Pero tengo voz! ¡Que tú no tienes bicicleta! ¡Toma! ¡Ey, ya, amiguito! ¡Pues esta bicicleta está buena! ¡Y duro que da! ¡Para que siga mudándote de mi bicicleta! ¡Ya, ya, ya! ¡Me estoy miando, me 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 estoy miando! ¡Ya, qué más bonita! ¡Mayquilio, cuidado si me coges el motor, que voy a mirar, paimón! ¡Mayquilio, lo primero que te digo es lo primero que hace! ¡Déjame el motor ya! ¡Pero ¿cuál motor está ahí, tío, motor está ahí? ¡Ah, yo pensaba! ¡Mayquilio! ¿Qué fue, tío? ¡Yo estoy jugando aquí! ¡Diale, qué susto me diste! ¡Hablamo de espantilio! ¡Mayquilio, derrúbate el motor! ¿Qué será lo que tiene la bicicleta esta que no quiere dar pedazas? ¿Qué será lo que está haciendo Keylor? ¡Ya te ruedas, adelante, que no se quiere frenar! ¡Amiguito, te ayudo! ¿Qué vas a ver tú? ¡Tú lo que se va a de burra! ¡Mira, amiguito! ¿Tú sabes lo que tienes? ¡Sí, supieron que había ido a cerrar, tío! ¡Yo te pago ayuda! ¡Mayquilio, que le está de ahí! ¡Vamos! ¡Ya, ahora por ti pago en Mayquilio! ¡No se paga la rueda, se paró! ¡Una bicicleta! Pero, Chanchi, ¿cuándo vas a montar la bicicleta? ¡Ya estoy loco para montarme! ¡Yo me puedo montar también con ustedes! ¡Dice que solo montar con nosotros! ¡Aquí, aquí, aquí, tú te estás riendo! ¡Sigue riendo, tú, Chanchi! ¡Pero no te burles, man! Pero, Mayquilio, yo primero te voy a salir, después te voy a enojar y ahora estás triste. ¡Vamos! ¡Mayquilio, no quiero jugar! ¿Qué es que este no quiere jugar? ¡Núcleo, acabe, Maca! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Me voy a quedar ya sola con la bicicleta! ¿Qué diste? ¡No, no, no! ¿Qué puedo jugar con ustedes? ¡Mayquilio, ¿y quién es este? ¡Pero, esto es un millito mío que es como locos! ¿Me van a dejar jugar con ustedes? ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué no? Además, es Mayquilio que se va... ¿Mayquilio, ¿qué puedo jugar con ustedes? ¡Ele dijo que no! ¡Pero, Mayquilio no dijo nada! ¡Y no lo dijo para elevar! ¡Mayquilio, ahí lo voy a dar! ¡Ele dijo que sí, ya vete! ¡Ajá, que me vaya! ¡Me voy a ir a mi bicicleta y Mayquilio, no te la puedo tomar! ¡Pero, Mayquilio, ¿por qué me la estás llevando? ¡Pero, Mayquilio, ¿por qué me la estás llevando? ¡Pero, Mayquilio, yo no estaba tratando de decir que era una vuelta con su bicicleta! ¡Ya no! ¡Amiguita, ¿qué estás haciendo? ¡Ahora, que ando muy bicicleta, ¿tú no estás viendo? ¡Sá! ¿Ese tieto? ¡Ajá, es un tieto por donde ando montado! ¡Ya ando en esas cosas, prefiero andar empatito para que te estén! ¡Si tú eres guapo, vamos a ir a una carrera, que me bicicleta, tú no te tocudieras! ¡O también vamos! ¡Pues, te empate, yo no estaba listo! ¡Se estoy ganando! ¡Amiguita, ayúdame! ¡Yo no estaba aquí! ¡Ya! ¡Pero, amiguita! ¿Y cuándo vas a jugar con la raqueta y este bicicleta? ¡Epa, esta Mayquilio, que te estoy pidiendo arreglarla! ¡Y lo que te deberá desesperar, pues, juega! ¡Ay, no, Mayquilio, si tú te desesperado, vete al lado! ¡No, está bien, amiguita! ¡Yo te espero! ¡Ay, nuestra bicicleta me está haciendo coger demasiado la lucha! ¡Bueno, amiguita! ¿Y con qué no me juegas allá? ¡No tengo ni idea! ¡Vamos a jugar a la bola caliente! ¡Ya, Mayquilio, se bloqueó, ¿por qué tú no la paraste? ¡Bueno, amiguita! ¡Tú me dijiste que la bola estaba caliente! ¡Yo no me voy a dejar que me queme! ¡Ay! ¡Abunda la caca! ¡Díjala, se me dañó mi bicicleta! ¡Amiguita, ¿qué tú haces? ¡Oh, Mayquilio, aquí te está, porque se me dañó la bicicleta! ¡Tú no estás viendo! Pero, amiguita, ¿tú no la sabes arreglar? ¡Mayquilio, si yo supiera, yo me hubiera ido hace rato! Pero, amiguita, yo te la arregle si tú quieres. ¡Y mi vida, Mayquilio! Sí, amiguita, ve tu casa y buscame un vaso de agua corriendo que ya te la arregle. ¡Vale, Mayquilio! ¡Ay, va, Mayquilio! ¡Tú no te, y mi bicicleta! ¡Amiguita, vamos después! ¡Ay, Mayquilio! ¿Cómo son los hermanos? Eusabio, pinta el champa que tú veas. ¿Verdad que te voy a ponchar? Pinta el champa que tú veas. ¡Vamos, Mayquilio! ¡Ay, chale, te tiras duras! ¡Mayquilio, no va a estar! ¡Ve, se vuelve! ¡Pinta el champa! ¡Pinta el champa! ¡Pinta el champa! ¡Ay, mamá! ¡Ya lo fui! Si no me compas el champa, te le di guapa. ¡Dale! ¡Date la chimada! ¡Era tú que sabes! ¡Pinta el champa! ¡No te voy a arreglar! ¡Se lo di guapa! ¡Ya lo toma! ¡Se puede que ganar dinero! ¡Ay, sí! ¡Abunda la caca! Cosas de abuelas. ¡Esta es linda de abuelas! ¡Ahora no quiere agenerar! ¡Gasuela! ¿Qué te haces? ¡Me vas a bajar una hernia! ¡De un fruto! ¡No se crepó que abuelas! ¡Que eso no es nada! ¡Síganme ahora! ¿Cómo es que usted quiere? ¡Baja abuelas! ¡Ya no quiero nada! ¡Sinco pesos nada! ¡Aguanta! ¡Usted está jodido! ¡Para que yo no tengo ni un pesito! ¡Y era buena abuelas! ¡Para que yo quería comprar ahí una llaguetica! ¡Y un boquitito! ¡Mijito! ¡No haga eso! ¡Que yo me pongo triste! ¡Abaja la cantadita vaya a ver si hay cinco pesos! ¡Tamita! ¡Cuállela! ¡Ay, hijito! ¡Ya la quiero al tanto! ¡Como un condenado! ¡Ay, mentira! ¡Quitala, hijito! ¡Va a su playa! ¡Tamita! ¡Cuállela! ¡Ay, mi niño! ¡Cuánto apagano con ella! ¡Los niños cuando le hablan de dinero! ¡Amiguita! ¡Depues la voy a ir con un... ¡Cuárelo con yo! ¡Jugá! ¡No! ¡No soy un hombre! ¡Los hombres no juegan! ¡Para, amiguita! ¡Dónde era un hombre! ¡Ser un niño! ¿Y quién te dijo a ti que yo soy un niño? ¡Yo soy un hombre! Pero, amiguita, me va a apretar el tímpano con uno de ahí. ¡Vamos a juegar, de verdad! Oye, ahora, no sabe ni decir tímpano del oído. Por eso, ahora menos voy a jugar contigo. Pues, sí. Seguro es seradísimo que tú no vas a jugar conmigo. Sí. Yo estoy más seguro que seguro, que un seguro de motor calibrado. Amiguita, si juegas conmigo, te guarda 5 más 5 más 5, con otro juntado, con otro separado y dos sentados. ¡Money! ¡Dinero efectivo! Ok, espérate, espérate, yo ya te he pasado a jugar, dame mi dinero. Pero, amiguita, ¿qué te me dijiste que vamos a hacer? ¡Va a jugar! ¿Qué te dije? ¡Se juega! ¡Adiós! ¡Mastirio! Los rudos que son los más pequeños. ¡Juega en tu 5, 6! ¡Soy chica, chica, chica! ¡Me a mi marido! ¡Y no me trae mi regalo! ¡Tiene un trampón! ¡Pero, pero, pero, pero! ¿Yo puedo jugar con ustedes? Bueno, pero, guita. ¿Qué te dijo a ti que queremos jugar contigo? Nadie te invitó. Sí, por favor, yo puedo jugar con ustedes. ¿Qué? ¡No me voy a dejar jugar, tengo un trampón! Bueno, amiguita, vale de este tamañito. Más chiquita que una hormiga. La hormiga es más grande que... ¡Me voy a jugar! ¡Me voy a dejar jugar! ¡Me voy a dejar jugar! ¡Sí o no! ¡Sí, me voy a dejar! ¡Abunda la caca! La ventaja de ser pequeño. ¡No me voy a dejar así! ¡Millá, amiguita! ¡Yo puedo jugar con tu juego! ¡Jugar con mi juego! ¡No, tú no vas a jugar conmigo! ¡Seguraste clarísimo que tú no me lo vas a apretar! ¡Yo estoy más segura que segurísima que yo no te voy a apretar! ¿Sabes algo? ¡Embidiosa, envidiosa! ¡Enemiguita para siempre! ¡No me hables bien mejor! ¡Haría buena fea! ¡Ya! ¡Y tú no te vayas! ¡¿Qué fue lo que te dijiste?! ¡Dímelo de frente, ven! ¿Qué es lo que tú quieres que te diga? ¡Que me lo riega de frente! ¡Si te haré una imagen! ¡Que tú no te vayas! ¡Y qué! ¡Ya miras! ¡Pegué la otra impresión! ¡Ahora me toco a mí! ¡Buen pendejo te gané! ¡Apunta en la caja! ¿Cuándo le pides dinero a alguien mayor? Bueno, pensándolo bien, este dios está como muy hondo y yo no sé nada. Yo no me voy a meternos. Tío, ¿qué facilidad piso fecha? ¿Usted tiene cinco pesos que le sobre un precio? ¿Qué fue lo que tú dijiste, Marquilio? Que si usted tiene cinco pesos, que me lo regalen para mí. Marquilio, echa el ching para acá porque no te estoy escuchando bien. Tío, ¿usted es como loco? Que si usted tiene cinco pesos que me dé, que le sobre, para que me lo regalen. Ay, no, Marquilio. Discúlpame, pero de verdad, yo no te estoy escuchando. Tú puedes hablar un poquito más fuerte. ¡Que si usted queda cinco pesos! Marquilio, espérate, vamos a cambiar de lugar porque no te estoy escuchando. ¡Está bien! ¡Hable, tío! A ver si verás que no se escucha. Marquilio, ¿quién fue que se bebió el jugo que yo dejé en la nevera arriba ayer? Pensándolo bien, tío. Pero aquí no se escucha, no. Láguemelo de nuevo, veis si yo le escucho. ¿Que quién fue que se bebió el jugo que yo dejé en la nevera ayer? Bueno, tío, usted tiene toda la razón. No se escucha, no. ¡Adiós! ¡Afunda la caca! ¿Cómo los niños usan la cosa por conveniencia? Voy a practicar para cuando sea un pestolero. Marquilio, venga, para que vaya al colmado, comprame una sopita y una caja de fósforo. Bueno, tío, a mí me está doliendo la barriga. ¿Pero cómo que te duele la barriga, Marquilio, si tú estabas brincando ahora mismo? Sí, tío, me empezó a darle cuando ya brinqué. ¿Seguro, Marquilio, que usted no vaya al colmado? Seguro, segurísimo, tío. Me duele. Está bien, entonces, voy ahí yo. Ese tío me está como loco. Hola, Marquilio. Hola, amiguita. Tú puedes hacer mi favor de ir al colmado. Es que me duele una uña y no puedo caminar. Pero claro, para que tú me pidas. ¡Majama, Marquilio! Te descubrí, te la ganaste. ¡Ay, mamá, yo me voy a ganar! ¡Abunda la caca! Los niños haciendo mandado. ¡Majama, Marquilio! ¡Majama, Marquilio! Pero nada. Pero nada. Los niños cuando tienen el mismo apellido. ¡Ah! Tú ve, si yo hubiese tenido papá y mamá, me hubieran ayudado a arreglar esto. Pero ¿cómo lo voy a arreglar si no tengo papá ni mamá? ¡Ah! Pero yo estoy hermoso. Ese pejo tiene que estar feliz porque yo me estoy mirando. ¡Qué sabrosura! Pero mamá, yo no voy a llorar porque yo soy un hombre ya. ¡Ey, dale! ¿Y qué es que está llorando? ¡Ey, dale! Pero es un amiguito nuevo que está llorando. Lo verás. Voy a preguntarle por qué está llorando. Amiguito, ¿y por qué tú estás llorando? ¡Yo! Mira, decía otro por ahí que está llorando. Además, yo a ti no te conozco. Yo me llamo Marquilio. Paparillo tan coloco. ¿Y tú? ¿Cómo se llama pues tu nombre? Yo me llamo Vocesi Aperillo. Pero amiguito, somos familia. Te llame mi maperillo. ¡Ay, mi madre! ¡Este loco te ha fundido de la cabeza! Pero espérate. Nosotros somos familia. ¡Somos familia! ¡Qué divertido! ¡Familia! ¡Ay, sí! ¡Puedo ser familia de él! ¡Así voy a comer para su casa! ¡Amiguito! ¿Cuándo va a llover en el campo? ¿Qué era lo que había pasado? ¡Ay, garito! ¡Qué divertido! ¡Estoy jugando! ¡Ay, condenado! ¡Estoy a llover! ¡Maiquillo! ¡Déjame, agüera tripita! ¡Maiquillo, juguete a la boterita! ¡Que estaba cayendo botica aquí en el fin! ¡Déjame, agüera tripita! ¡Ahí va la agüera! ¡Déjame a mi abuela! ¡Ahora dónde, agüera, que está la botera! ¡Sí, acontento! ¡O si no me jodan la botera! ¡Sí! ¡Sí, ya la agüera! ¡Venga, a ver lo que usted decía! ¡Ya sabía que estaba cayendo! ¡Apunda la caca! ¡Sí, ya la agüera! ¡Sí, ya la agüera! ¿Cómo son las abuelas? ¡Maiquillo, por favor! ¡Deje la huella que me duele la cabeza! ¡Ah, está bien, agüera! ¡Yo no voy a ir sin esto! ¡Muchas gracias, mi hijo! ¡Le la dejo a mi corazón! ¡Maiquillo, va acá, por favor! ¡Ay, voy, agüera! ¡Déjame, agüera! ¡Maiquillo, por favor! ¡Váyanme aquí adentro! ¡Y voy a caer a Chancla! ¡Está bien, agüera! ¡Está bien, agüera! ¡¿Por qué se la caguela quiere esta chancleta?! ¡Está como loca! ¡Está bien, agüera, tripita! ¡Mállese! ¡Ellé con el helado! Cosas, dos niños. ¡Amiguitos! ¡Vamos a parirlo donde se va, Santa Cruz! Oye, ahora... ¡Santa Cruz no existe! Además, tú eres un niño y yo soy un hombre. ¿Cómo que Santa Cruz no existe? ¡Ya está en buena vida! ¡Maiquillo, déjame tranquilo! ¡Que te diga que Santa Cruz no existe! ¡Pero claro que Santa Cruz existe! ¡Mira, me dio cinco pesos! ¡Y yo se los pedí! Oye, ahora... Si es verdad que Santa Cruz existe... ¡Po, Santa Cruz! ¡Te pido un motocross! ¡Pero dáselo, Marquillo! ¡Gracias, amiguitos! ¡Y mira, tiene mi cara! ¡El hueso! ¿Cómo son los hermanos? Parte 2. ¡Cupi! ¡Cupi, tira! ¡Maiquina esta cubeta de arena! ¿Dónde era? ¡Ay, mira, Marquillo! ¡Ya, yo les voy a decir que vengan a mi casa! ¡Cállita llenita la cubeta! ¡Que te va a estar fenomenal! ¡Marquillo, vamos a jugar para mi casa! ¡Pero claro, amiguitos! ¡Vámonos! ¡Maiquillo, yo puedo ir contigo! ¡Pero claro que esto no va! ¡Vámonos! ¡Ajá, si no me ha llegado, le digo papi que tú metes un cocotá! ¡Tú serás mentirosa! ¡Ajá, mentirosa yo! ¡Yo te tengo un trabajo! ¡¿Qué tal?! ¡Ah, pues la vence, señor papi! ¡Ya! ¡Pues está bien, ve! ¡Ajá, cállese, pendejo! ¿Cuándo descubren a un niño haciendo algo? ¡Maiquillo! ¡Amiguitos! ¡Achá, se ve si no viene gente! ¡Está bien! ¡Está bien, vete, vete! ¡Este está bacanísimo! ¡Amiguitos, la tenemos! ¡Amiguitos, la tenemos de niña aquí! ¡Cuándo no! ¡Cuál fue de los dos que cogió la flor! ¡Fue aún más solo que yo vi! ¡Cuál fue de los dos que yo vi corriendo! ¡Ya lo dirige! ¡¿Qué fue eso?! ¡O entonces, le jugué a los dos! ¡Ay, mamá! ¡Yo me voy! Si la discusión no fuera en una canción, parte 2 Tío, ¿usted no puede llevar para el río? No, no, Manquillo, yo no quería ir para el río Tío, por favor, llévalo para el río Y si usted me lleva, usted es el mejor tío A mí no me importa si soy el mejor tío Pero ya le dije que yo no voy para el río ¡Dese tranquilo, tío! No tiene que nos hacer Además, yo me digo a usted que no le gusta bañarse Escucha bien, Manquillo, que te voy a decir esto Que sea la última vez que tú me falte el respeto ¡Mírame, buen loco! Usted está confundido Lo único que yo digo es que quiere ir para el río El único loco es usted Pues trascendido Por última vez le digo que yo no voy para el río Escúchame bien, buen boca de letrina Le voy a decir algo que a mi tía le fascina Si no me llamo para el río Le voy a decir que usted toma con la vecina Haciendo el cuchiplancho ¡Ups! ¡Dale, tío! ¡Este es el mejor tío del mundo! ¡No me bañáis, no me da! El miedo más grande de la infancia ¡Dale, mentira! ¡Está haciendo un rollito! ¡Está quedando loco! ¡Él va a llenar el barrio entero de hoyos! ¿Y lo que me tienes? ¡Viria, mía! ¡¿Dónde no?! Yo quisiera saber cuándo lo que me ha hecho el peinclamado Bueno, yo soy un hombre ¡Manda a Manquillo! Yo soy un niño Yo no puedo andar ahí solo en la calle ¡Mándese, loco! ¡Decíganse! ¿Cuándo lo que me ha hecho el peinclamado? ¿Usted sabe qué? Ni Manquillo ni yo vamos para el peinclamado ¿Y qué? ¡Ajá! ¡Que ninguno va peinclamado! ¡Yo voy a dejar los dos con la correa! ¡Ay! ¡La careja! Tranquilo, tranquilo No te azotes que la correa la tengo yo ¡Háganlo cuando quieras! ¡Ajá! ¡Que tú tienes la correa! ¡Y yo tengo la chacrata! ¡Tuvimos máximo fuego! ¡El hueso! Los niños cuando están enfermos ¡Sin toreo! ¡Sin toreo, sin toreo! ¡No! ¡¿Dónde no?! ¡Váyanme a arreglar y no me estoy sentado ahí como un pago! Bueno Yo como que estoy enfermo, tío Yo no puedo hacer oficio o no ¿Cómo que usted no puede hacer oficio? Si ahora mismo usted está jugando ¡Condenado! ¡Ay, sí! A mí me duelen hasta los cabellos Por cierto, esa uña la tengo floja ¡No está bien, entonces! ¡Lo voy a tener que hacer yo! ¡Amiguita! ¡Vamos a pegar con mi pelado! ¡Oh! ¡Pero claro! ¡Tále rápido, amiguita! ¡Váganme! ¡Ajá! ¡Condenado! ¿Y usted no está muy felos? ¡Ajá! ¡No me voy a dejar! ¡Párense ahí con tu noco! ¡Le fue esta otra! Todos tenemos un amigo que no le gusta decir su nombre ¡Guau! ¡Pero qué aburrido, taldito! ¡¿Cómo qué aburrido, amiguita?! ¡Váme a jugar! ¿Y quién eres tú? ¿Yo no soy coco-loco, no? ¡No estoy loco, amiguita! ¡No! ¡Yo soy Marquillo! ¡Aparillo caco-loco! ¿Y tú? ¿Cómo te te llamo? ¿Sí? ¡Amiguita! Pero, amiguita, dime tu nombre Amiguita, ya no te esperaste todavía ¡Mosesi! Ya te escuché Acuérdamelo de nuevo ¡Mosesi, sí, ya! ¡Mosesi! ¡Me llamo Bo! ¡Sesi! ¡Ay, mamá! ¡Yo me lo he llamado! No te había mandado, ¿no? Que te iba a decir ¿Por qué me dicen Mosesi? ¡Mosesi! El miedo más grande de la infancia Parte 4 ¡Y ya, amiguita! Yo tengo tanto frío Que no tengo nada Yo tengo tanto frío Que me cogí el abrigo, mi tío Mentirazo Yo tengo más frío que tú Mira cómo yo siempre estoy ¡Ay, yo! ¡Ya estoy! ¡Bueno, abullo condenado! ¡Ustedes tienen los dos! ¡Mis, no, tío! ¡Ay, yo me he condenado! ¡Se me va a pegar adentro por la habitación! ¡Y sin una bollita! ¡Pato, está aquí! ¡Vamos a irnos calladitos, mejor! ¡Ah, condenado! ¡Incae la cabeza! ¡Ay, tío! ¡Con la chacleta, no! ¡Oh, no! ¡Logo! ¡Se me va, Incae! ¡Ay, perro rápido! ¡Hola, Incae! ¡Se ha vuelto chacletando! ¡Ay, tío! ¡Estamos, Incae! ¡No voy a estar chacriando! ¡Abunda la caca! Todos tenemos un amigo que quiere todo lo que ve. Amiguito, mire esta chacleta que me regalaron lleno, muñequi. ¡Qué bacano, amiguiti! ¡Y a mí también! ¡Ya, amiguito! ¡Qué bacano! ¡Regáleme una! ¡Que te regale una! ¡Esa chacleta es mía! ¡Pero, amiguito! ¡Usted y yo somos amiguitos! ¡Caso no hay nada! Pero si yo te doy mi chacleta, me quedo de casa. ¡Mejor vete mi día! Amiguito, si me da una, te guardé 25 pesos. ¿Qué cuese yo con 25 pesos? ¡Está bien! ¡Ya no te ríes! ¿Y qué hago que tiene ahora? ¡Que viene me riendo! Tío, usted me puede comprar una chacleta de las que tiene el muñequito. ¡Mire, condenado! ¿Y es por eso que usted está llorando? Sí, tío. Porque las amiguitas mías tienen una y yo quiero tener otra también. ¡Mire, condenado! ¿Usted quiere todo lo que usted va y se me jinka ahí hasta mañana? ¡Está bien, tío! ¡Yo me jinka! ¡Ay, acarga mi chacleta! ¡Abunda la caca! ¡Ay, acarga mi chacleta!